El hospital necesita un teatro de la ópera, poco el estilo de la escala de Milán, no se ha llegado a tanto, pero siempre ha interesado. El problema es que se ha hecho en un terreno bastante complicado. Ha tenido muchos derribos, muchas reconstrucciones, hasta el punto que este que estamos viendo ahora, pues se inaugura como tal en los años 90 del siglo pasado. O sea, que fijaros todas las reformas que ha habido y durante mucho tiempo ha estado cerrado. Pero cerrado por eso, por circunstancias del asentamiento, de la cimentación, que no era la más adecuada. También incendios, claro, durante la guerra civil hubo algún listo que se le ocurrió poner el polvorín aquí, en el Teatro Real. Claro, estalló el polvorín y a Tomás por saco el teatro. Otra vez que tuvieron que volver a empezar de cero. Pero bueno, estas son las ideas geniales cuando hay épocas de batalla. Importante, el Teatro Real, ahora donde está el Teatro Real, es lo que estaba antes el Teatro del Caño, lo que se llamaba toda esa zona de... Los Caños del Perales. Los Caños del Perales, que ahora se ha convertido en museo. Hay mucha gente que lo desconoce. Si entráis en el metro de Ópera, veréis que hay una zona para ver esa exposición. Es gratuito, pero bueno, donde se ven las ruinas de ese... Bueno, pues donde era la fuente principal de Madrid. Aquí la gente venía para abastecerse de agua. Entonces, esa fuente, los Caños del Perales, se va del Perales porque parece ser que había un Perales, que es el que daba sombra, y donde los aguadores se sentaban ahí mientras esperaban su turno. O sea, que de ahí viene la cosa. Pero bueno, era gigantesco, había distintos Caños, tenía un perímetro que se puede ver, o sea, hay toda una parte, si os fijáis en la Plaza de Ópera, que realmente se llama la Plaza de Isabel II, hay todo el perímetro donde llegaba ese lugar, todo lo que eran los Caños. Que luego se construye el teatro, y se llama así, el Teatro de los Caños del Perales. Bueno, pues se tiene que destruir, estamos hablando del siglo XVIII, cuando se construye el teatro de los Caños del Perales. Funciona durante un tiempo determinado, se estrena una serie de óperas, porque claro, estamos hablando de la época de Felipe V, no lo hemos comentado, pero Felipe V era un melómano, le encantaba mucho la música. De hecho, dentro de su melancolía, de ese trastorno bipolar que tenía, que luego deriva, pues eso, una enfermedad de que pensaba que le querían envenenar con las camisas, por eso siempre se ponía la camisa de su mujer, aunque estuviera roñosa, me daba igual, estaba obsesionado que iba a morir, incluso por los rayos del sol, tenía miedo de que le diera la luz. Bueno, pues él era un melómano, y una de las que trae aquí para que le cante, es a Marinel, el castrano, el castrano. Entonces, para que veáis un poco la afición que él tenía por la música, y por eso construye ese teatro, el Teatro de los Caños del Perales. Está en vigor durante un tiempo, pero bueno, lógicamente luego había que destruirlo, porque tenía que construirlo nuevo. La alimentación no era la más adecuada, y es cuando ya se construye el Teatro Real, y estamos ya hablando del siglo XIX. Entonces, ese teatro real, que tiene muchas vicisitudes, porque en teoría se empieza a diseñar en 1817, 18, tarda 35 años hasta que se inaugura, etc., etc., o sea, pasan muchísimas penalidades. Y una de las características que tiene este teatro real, que si lo viéramos desde el aire, y viéramos la forma, si viéramos el perímetro, ¿sabéis qué forma tiene este teatro real? De un ataúd. Yo no sé si lo hicieron deliberadamente o es por aprovechar el terreno, pero es un ataúd desde arriba. Desde arriba se ve claramente como un ataúd. ¿Lo has visto? Sí. Lo has visto. Con lo cual estaríamos en la parte este, que es la entrada, una de las entradas, y la otra entrada, que es la principal, que sería la parte este. ¿De acuerdo? Este sería el teatro real. Mira varias anécdotas. Aquí cantaron los mejores cantantes de ópera, los mejores sopranos, en fin, aquí se ha estrenado cantidad de ópera, pero os voy a contar solo una que me parece significativa. Aquí hubo un cantante, un tenor, un tenor siciliano, de finales del siglo XIX y principios del XX, que no tuvo demasiado éxito, se llamaba Giuseppe Anselmi, no es demasiado conocido, pero bueno, donde más éxito tuvo fue aquí, en Madrid. Cuando llegué aquí, yo también era guapera, la padre que tuvo sus tebaneos amorosos, tipo Casanova, y tiene buen recuerdo, tenía buen recuerdo de Madrid. Hasta el punto que cuando él muere, cuando él muere en 1929, dona el corazón al teatro real. Fijaros qué extravagancia, es una especie de reliquia profana o pagana. Su corazón permaneció aquí, en una especie de museo que tiene, dentro del teatro real, durante bastante tiempo, y actualmente, hace ya unos cuantos años, pensaba que no era el lugar más digno de tener el corazón de Anselmi, por mucho que le gustara Madrid, por mucho que le gustara el teatro real, y ahora está en el teatro de Almagro. Hay un pequeño museo en Almagro. Pero bueno, el corazón de Anselmi, para que veáis un poco la importancia que le dio a esta ciudad, donde tuvo tantos éxitos a todos los niveles, sentimentales y musicales, que eso que su corazón permaneciera aquí. Igual que la laringe de Gallarri, por ejemplo, porque ya sabes que está en el valle de Roncal y tal. Que luego la gente relacionada con la ópera era toda una liturgia, era toda una especie de pequeña secta. Entonces, hay religias que están asociadas a cantantes y a compositores de ópera. En este caso, a un cantante, José Páenzel, ya digo, muy poco conocido, pero que tuvo ese protagorismo. Gracias.